Santa Luna, co-co-co-co-colombiana Al puerto llega la cumbiamba con estilo y con sabor Armonizando ya la gente el baile de esa región Santa Luna, co-co-co-co-colombiana El grupo joven de la dinastía Pedraza Es otra cosa Música Al puerto llega la cumbiamba con estilo y con sabor Armonizando ya la gente el baile de esa región Música 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 Música